Presentamos, entrevista. Siete de la mañana, veintitrés minutos, saludamos al ingeniero Leonardo Núñez, director de la Escuela de Minas de la Universidad de la SUA. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Gracias por aceptar la invitación. Este tema de la explotación minera ha traído una serie de criterios, no desde ahora, sino desde hace algunos años atrás. Y se está hablando siempre de una explotación o de una minería responsable y sobre todo sustentable. ¿Cuál es el panorama en el sector de la provincia de la SUA donde hay inconvenientes frente a esta situación? Muchas gracias por la invitación a Telerama, Javier. Muy buenos días a todos. Bueno, en verdad, el panorama del sector minero ha estado en los días anteriores y en estas épocas anteriores un poco sombrío. En realidad, hoy las declaraciones del Presidente de la República nos alientan un poco, pero es necesario que, aparte de las declaraciones, exista ya la objetividad de poder hacer minería en el país. Ingentes cantidades de dinero ha invertido la gran minería, las empresas mineras que hoy por hoy están en el país y que son de las empresas más grandes del mundo. Y necesitamos, indudablemente, de que el Presidente de la República y el Estado como tal nos den un espaldarazo para nosotros poder continuar en esta actividad. Una actividad que, indudablemente, quiere reemplazar al petróleo que, indudablemente, está próximo a acabarse. No existe otra actividad que pueda llenar la expectativa económica de empleo, de generación de tecnología, como es la minería. Pero, ¿qué hacemos, ingeniero, cuando hay sectores que se oponen al tema? Bueno, nosotros hemos estado siempre, como academia, abiertos a cualquier idea, pero, indudablemente, nosotros también creemos que un pequeño sector del país no puede estar por encima de los 17 millones ecuatorianos. La verdad es que la minería es un renglón de desarrollo del país que no podemos dejarlo de lado. Necesitamos la minería para salir adelante como país. Necesitamos de que la minería siga trayendo esa inversión de miles de dólares que necesitamos para nosotros poder mantener la dolarización. Existen, indudablemente, grupos antagónicos al sector, pero a mí más me parece que es por un desconocimiento del sector. Por eso es de que, porque sencillamente no conocen lo que es la minería, lo que genera la minería, lo que hace el sector minero. Pero lo que defienden ellos es, por ejemplo, el agua, para que no sea contaminado. Defienden la forma en que se podría establecer este sistema de extracción. ¿Y eso para ellos les preocupa por la naturaleza? Bueno, yo creo que para todos mismos el tema del agua es algo súper importante. Nosotros, como los que más, somos defensores absolutos del agua. La premisa nuestra no es agua o minería, sino agua y minería. El agua es un elemento vital, indudablemente nosotros lo defendemos como los que más. Y todas las tecnologías que hoy por hoy en el mundo hacen en la minería están orientadas justamente a la defensa, no solamente del agua, sino de todos los factores ambientales que están presentes en nuestra naturaleza. En el caso de Río Blanco, ¿cómo hacemos ahí? A ver, en verdad el tema de Río Blanco es un tema... ¿Complicado o no? Es un tema complicado, pero va más allá que del asunto técnico al tema legal, al tema jurídico. Indudablemente nosotros no defendemos empresas, no defendemos proyectos. No, 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 por eso lo hemos invitado porque usted es de la academia. Exactamente. Nosotros lo que estamos es por el sector. En el tema de Río Blanco sí hay muchos parámetros técnicos que se necesita que la sociedad conozca. Y uno de ellos, por ejemplo, va por el tema de que está fuera de la zona del Cajas. No es una concesión minera, no es un proyecto minero que está dentro del área nacional del Cajas, porque si no, sencillamente no se lo hubiera concedido, no se lo hubiera otorgado. Y esperemos que la Corte Constitucional, en donde se encuentra en este momento el trámite, arbitre las medidas necesarias para que el proyecto pueda seguir adelante. Yo le quiero decir un asunto, Javier, para nosotros como academia, nosotros que estamos preparando profesionales que en un futuro van a estar controlando y operando los proyectos mineros, es súper importante que estos proyectos que se encuentran al menos en nuestra región y que van a generar recursos para nuestra región puedan, digamos, estar al servicio de la sociedad y que nuestros estudiantes futuros profesionales puedan estar laborando con toda la conciencia ambiental y con todo el conocimiento, perdón, técnico en esos proyectos. Lo más larga es otra de las zonas también, ¿no? Así es. Y ese es otro problema. Sí, en verdad, aquí acaba de pasar una consulta popular. Y bueno, nosotros respetamos el criterio de las personas, pero creo que, como ya dije hace un momento, un grupo de habitantes de una zona no pueden decidir sobre los recursos que son de todos los ecuatorianos. El presidente en su intervención, en su informe de la Nación fue muy claro, ¿no? Definitivamente. La generación de empleo, la transferencia de tecnología que genera la minería es muy importante. Lo otro ingeniero, que a veces uno coge y lee la prensa escrita, y hoy justamente el diario El Comercio dice, mineros en Buenos Aires, esto es en el norte del país, abandonan yacimiento. Se habla también de la pequeña minería que exporta 274 millones de dólares. O sea, el tema es que hay que canalizar bien esta actividad para no afectar a otros. Definitivamente, Javier. Yo le digo un asunto y manejo cifras. Primero, una premisa. Donde existen minerales va a existir minería. Esto es definitivo. Eso nadie lo puede ocultar. Nadie lo puede ocultar. El tema es cómo queremos hacer esa minería. ¿Queremos hacer un Buenos Aires en las zonas mineras de la región? No, yo creo que no. El tema de Buenos Aires es un asunto totalmente lesivo para, yo creo que para toda la sociedad ecuatoriana. O sea, ahí está mal enfocado el tema, mal planteado el tema para la ciudad. Totalmente. Porque es una invasión. Es lo que estamos hablando en la región de la Suárez. Exactamente. Lo que nosotros queremos es justamente de que las empresas con tecnología de punta, con estándares internacionales de seguridad, puedan venir a operar nuestros recursos. Las empresas mineras no son dueñas de los recursos. Los dueños de los recursos somos los ecuatorianos. Las empresas lo único que vienen a hacer es a operar. Invierten su dinero, hacen su inversión, traen tecnología. Hay un encadenamiento productivo de primera línea. Y eso es lo que va a repercutir para que los proyectos salgan adelante de una manera técnica y formal. Bueno, esa es en definitiva lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. Porque, cuidado, va a ocurrir lo que ocurrió en la provincia de Loro, años atrás, muchos años atrás, en la que se llevaron todo y no le dejaron nada al Estado, ¿o me equivoco, ingeniero? Sí, en verdad eran aquellos tiempos. Hoy por hoy, desde las reformas a la ley que se dieron en el gobierno anterior, es público de que los contratos de operación minera, el Estado no puede dejar de percibir al menos el 51% de las utilidades de la minería. De manera que hoy las empresas mineras saben a qué se atienen, están las cartas sobre la mesa, y por eso es que desde el punto de vista de la legalidad, creemos de que el Estado, como tal, se va a beneficiar totalmente de estos recursos. ¿Cómo logramos entendernos entre los sectores que directa o indirectamente tenemos relación en esta área? Bueno, esa es la parte más difícil, pero en realidad yo creo que todos debemos hacer conciencia de que necesitamos esos recursos. En un país dolarizado, Javier, necesitamos que esos miles de dólares ingresen al país para mantener esa dolarización. Somos respetuosos como los que más de las diferentes opiniones que tienen los grupos, pero sí yo creo que deberíamos también tener un poco de conciencia respecto a lo que nos atenemos si no hacemos una minería formal, una minería técnica, y no queremos que se vuelvan a repetir episodios del pasado que han llenado de pobreza a los sectores. ¿Por decisión, por imposición o por concientización? Yo creo que la concientización es lo mejor, por eso es que definitivamente nosotros como academia, en la Universidad de la SUA y la Escuela de Ingeniería de Minas, está formando profesionales justamente que estén orientados a poder discutir, aparte de su conocimiento técnico, discutir todas estas situaciones y poder hacer entender a la sociedad de que la minería es un renglón que tiene que ir necesariamente por el desarrollo de nuestro país y de cada uno de nosotros. De hecho, la Universidad de la SUA va a oficiar o está oficiando un taller, creo que, en los próximos días. Así es, Javier, y aprovecho para hacer público el día 6 de junio, jueves 6 de junio, la próxima semana estamos organizando un taller sobre minería sostenible organizado por la Universidad, por la Alianza para una Minería Responsable que reúne a todas las empresas mineras del país, la Cámara de Industrias de la SUA y que hoy por hoy ya se ha empoderado de este tema también y consideramos súper conveniente y súper importante para nosotros. Y vamos a traer... La Cámara de Minería también, ¿no? La Cámara de Minería del Ecuador, por supuesto, que es parte de esta alianza. Y vamos a traer expertos internacionales, viene un experto del Perú y dos expertos franceses que nos van a hablar sobre el tema más álgeo de la minería que es el agua. El uso del agua en la minería, la experiencia peruana, la experiencia francesa. Cómo, digamos, ellos han logrado ubicar, digamos, a la minería con toda la tecnología sin afectar los recursos ambientales. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un gusto. A usted, Javier, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por darnos ciertos aportes desde el punto de vista de la academia a un tema tan complicado como es el tema de la minería. A la orden, Javier. Muy agradecido. Gracias. El ingeniero Leonardo Núñez, director de la Escuela de Minas de la Universidad de la SAI, que a propósito, el 6 de junio hay un taller, hay un seminario sobre justamente este tema. La minería responsable y sustentable. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Una pausa y regresamos con más información. Gracias.